Primero y es el último en bailar Que cuando no está con puente La llama Pancho Cristal Se va pa'l Manhattan Center No la dejan descansar Y si la llego a agarrar Nunca la voy a soltar Ay, qué bueno, qué bueno Primero y es el último en bailar Que cuando no está con puente La llama Pancho Cristal Se va pa'l Manhattan Center No la dejan descansar Y si la llego a agarrar Nunca la voy a soltar Ay, qué bueno, qué bueno Primero y es el último en bailar Que cuando no está con puente La llama Pancho Cristal Se va pa'l Manhattan Center No la dejan descansar Y si la llego a agarrar Y si la llego a agarrar Nunca la voy a soltar Ay, qué bueno, qué bueno Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno Y si la llego a agarrar La llama Pancho Cristal Se va pa'l Manhattan Center No la dejan descansar No la dejan descansar No la dejan descansar Y si la llego a agarrar Nunca la llego a agarrar Nunca la voy a soltar Nunca la voy a soltar Ay, qué bueno, qué bueno Y si la llego a agarrar Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno La llama Pancho Cristal No la dejan descansar Que cuando no está con puente La llama Pancho Cristal Se va pa'l Manhattan Center No la dejan descansar Y si la llego a agarrar Nunca la voy a soltar Ay, qué bueno, qué bueno Y si la llego a agarrar Y si la llego a agarrar La llama Pancho Cristal Se va pa'l Manhattan Center No la dejan descansar Y si la llego a agarrar Nunca la voy a soltar Ay, qué bueno, qué bueno Y si la llego a agarrar 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 Y si la llego a agarrar